Según la Organización de las Naciones Unidas, la población con discapacidad en el mundo asciende a más de 650 millones de personas. Siguen formando parte de los grupos marginados en todas las sociedades. Nicaragua no está exenta de esa realidad. Personas con discapacidades comparten las limitaciones que enfrentan en el disfrute de sus derechos humanos más fundamentales, como son educación, salud, vivienda y trabajo digno, en donde afirman desconocer si están dentro de los planes de gobierno de los candidatos presidenciales. Creemos que los empresarios privados, los públicos, pues siguen teniendo resistencia en cumplir lo establecido en la ley 763 en la contratación de las personas con discapacidad. No están cumpliendo con lo que la ley nos dice, que es por capacidad y no por discapacidad. La otra problemática es el tema de la educación. Aunque se está trabajando muchísimo, queremos que se dé una educación de calidad, una educación totalmente inclusiva y sobre todo que sea dentro de las escuelas regulares. Y lo otro es nuestra accesibilidad. Las calles de Managua y a nivel nacional, pues no están diseñadas para que una persona ciega pueda desplazarse de manera individual. Entonces el tema de bregar con los manjoles, que se roban las tapas, con los andenes que están siendo ocupados por los vehículos o por vendedores que se ubican en un espacio, pues sabemos que todos tenemos derecho a ganar. Este sector hace un llamado que se les toma en cuenta, dándoles respuesta a los problemas que enfrentan en diferentes ámbitos. Bueno, en el caso de las personas ciegas, pues nos gustaría que se reaperture el Centro Nacional de Rehabilitación, que se hagan accesibles la mayoría de las calles del país, porque a nivel nacional, pues la accesibilidad sigue siendo uno de los retos más grandes que tenemos. También la educación, la educación que se incluya dentro de los pensum académico, la enseñanza del sistema braille, de orientación y movilidad, que los docentes que salen de las escuelas normales, de las universidades, tengan la suficiente capacidad técnica para atender a las personas ciegas a nivel nacional. Y también lo principal que demandamos todas las personas ciegas y las personas con discapacidad es el derecho al empleo, porque la verdad es que es uno de nuestros derechos que todavía no está cumplido. La Ley 763, Ley de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, reconoce el derecho al empleo, salario digno, la no discriminación, acceso a la salud, la educación y justicia. Pero nosotros lo que queremos es que no solo se ve para las elecciones, se acuerden de nosotros, que se acuerden siempre de nosotros, porque nosotros como personas existimos, no es necesidad que nos discriminen como personas discapacitadas, que pasa que los políticos solo por andar buscando el voto se acuerdan, pero ya después como que se olviden de las personas con discapacidad. No hemos visto alguna cosa en la tele sobre las votaciones donde incluya un intérprete que nos diga a nosotros a dónde, cómo, cómo vamos a hacer. No. Yo creo que se ha perdido eso. Le hacemos el llamado que se acuerden que los discapacitados somos personas y que hacemos valer nuestros derechos y que no seamos discriminados por ellos, que verdaderamente ellos nos tomen en cuenta para hacer el plan de gobierno, para hacer cualquier mejoría para nosotros mismos. Braille es el sistema de lectura y escritura que utiliza ya el monje, que es un sistema de puntos en relieve. Este sistema no es un idioma, sino un alfabeto. Pide ser incluida dentro de los planes de gobierno. Y lo más importante en este proceso electoral para nosotros, las personas ciegas, es que se nos permita votar acompañados porque no tenemos las boletas apropiadas para votar, que voten las personas ciegas. Es decir, en un periodo, hace varios años, se hizo una boleta adecuada para que votáramos independientemente a las personas ciegas, pero como en este proceso no hay boletas ni en braille ni de ninguna forma para lograr nuestra independencia al votar, entonces pedimos que se permita que las personas ciegas voten acompañadas de una persona de confianza, que no se imponga, que sea un familiar o lo que sea, pero que tiene que ser la persona de confianza de la persona ciega. Las únicas peticiones de estas personas hacia los candidatos presidenciales son que se les dé una participación dentro de los planes de gobierno y que el candidato ganador cumpla con lo prometido. Para NotiVoz, Casandra Tenorio.